Música Música Está mi metido mi uno, me vesco da parte Está mi colegio de mi uno, metido mi uno, está muy Está mi colegio de mi vida, se va a dormir Porque me ha llegado en el mundo, me vesco mi uno, te voy Soy trasclauador y vía, me regalé para tu y cura Tú no me vas a su plona, está mi colegio de mi uno, me vesco da parte No me vas a su plona, está mi colegio de mi uno, te voy No me vas a su plona, está mi colegio de mi uno, te voy No me vas a su plona, está mi colegio de mi uno, me vesco da parte No me vas a su plona, está mi colegio de mi uno, te voy No me vas a su plona, está mi colegio de mi uno, te voy No me vas a su plona, está mi colegio de mi uno, te voy Solo tú no me vas a su plona, está mi colegio de mi uno, te voy No, no, no No, no, no